En marzo de 2020 íbamos a hacer presentaciones que fueron canceladas, íbamos a tener reuniones que se postergaron e incluso teníamos algunos viajes o sueños que se aplazaron. Entonces pensamos en hacerles un webinar, pero nos pareció que ya tenían suficientes y luego pensamos en llamarles por teléfono o en enviar otro newsletter por correo electrónico, pero no sabíamos muy bien qué decir porque las noticias cambiaban varias veces al día. Así que decidimos esperar un poco y pensar en la mejor forma de interactuar en estos nuevos y cambiantes tiempos con nuestros estudiantes internacionales, actuales y futuros. Soy Esteban Ochoa, Director General de Cosmopolitan Education, y estoy muy complacido de darles la bienvenida e invitarles a escuchar, una vez a la semana, The Conference Room, nuestro canal oficial de comunicación. Creado para compartir y recibir contenidos útiles e inspiradores para personas de cualquier edad que ven la educación como un camino para potenciar sus pasiones y acceder a oportunidades globales. The Conference Room Llave Maestra de Oportunidades Globales Podcast Oficial de Cosmopolitan Education Cosmopolitan Education es una organización independiente que ofrece un portafolio de servicios para ayudar a personas y organizaciones a tener experiencias memorables en el campo de la educación internacional. En este podcast tendrán voz nuestros estudiantes de secundaria, jóvenes universitarios y adultos profesionales, también las instituciones locales e internacionales que representamos o que se sienten representadas. Vamos a identificar las oportunidades que ofrece el mundo para aquellos que tienen alma de ciudadanos globales, y vamos a describir a la educación como la llave maestra para abrir esas puertas universales. Tendremos unos invitados fenomenales que nos aportarán diferentes perspectivas, horizontes, experiencias y conocimiento. Y lo más importante de todo, me acompaña un equipo de lujo, que será la base de cada emisión, y nos ayudará a que cada tema tenga una dimensión multidisciplinaria. Y les quiero dejar con Claudia Puentes, nuestra consultora a cargo de proyectos institucionales, de outsourcing y consultoría, y con Carla Baena, nuestra consultora a cargo de los servicios de counseling y coaching de transición vocacional, laboral y procesos de autorealización. Hola Esteban, hola Carla, hola a todos, mi nombre es Claudia Puentes Riaño, he tenido una carrera profesional y una vida muy rica, fui secretaria de educación de Bogotá hasta diciembre pasado, responsable de un equipo de más de 42 mil funcionarios, para servir a más de 800 colegios públicos y supervisar más de 1200 colegios privados. Servíamos casi un millón de comidas al día, entre refrigerios y comida caliente, y ejecutamos un presupuesto anual de 4.3 billones de pesos. Dos cosas han sido claves en mi carrera. Una, reconocer que no sé, que muchas cosas no las sé, y eso me pone en disposición a aprender. Y la segunda, estar dispuesta a cambiar mi entorno todos los días, un poquito cada día. Porque ese sistema del que tanto nos quejamos, ese sistema somos todos, y no va a llegar un Mesías a resolverlo por nosotros. Ese sistema cambia todos los días con lo que hacemos. He sido también estudiante internacional, y entonces estoy lista para ser un puente entre ustedes y quien sea el experto entre ustedes y sus inquietudes. Bueno, Esteban, yo no estoy tan florida como Claudia. Mi nombre es Carla Baena, y pues yo tengo dos presentaciones. Quizá una intelectual y otra hippie. ¿Cuál de las dos prefieren? Ambas. Dos. Bueno, entonces, bueno, les voy a decir las dos. La intelectual dice que yo estudié psicología, que soy especialista en administración en salud, coach certificado internacionalmente y máster en gestión de la innovación. Y pues la versión hippie dice que soy amante del mundo, del despertar de conciencia, de esa posibilidad de ayudar a otros a que se conecten con sus pasiones y sus sueños. Generalmente esto yo lo hago a través de mi quehacer, porque pues soy terapeuta y coach en diferentes esferas, pero también vibro asesorando estudiantes de último semestre en su transición de carrera. Qué buen equipo. Muchas gracias por estar aquí conmigo en el podcast. Hemos trabajado en otras facetas, pero en esto de la comunicación audio me da mucha confianza de contar con ustedes para abordar las temáticas. Cuéntenos y a la gente un poco sobre sus motivaciones para estar aquí en el podcast y cómo quieren usar este canal de comunicación. ¿Han oído esa frase de esto solo se resuelve con educación? O esta otra de es el sistema educativo. Y pues sí, la educación es una herramienta muy poderosa para compartir, convertir ese potencial de cada persona en realidad, en vivencias, convertir esos talentos en algo concreto que se desarrolle y que se comparta. Esa frase aplica para todo, para hacer una fila, para cuidarse y comer bien, para hablar inglés, para mejorar la productividad del país, para llegar puntuales, para generar innovación, para todo. Pero con esa frase también se logra que los problemas se agranden de una manera que siempre sean un problema de otro, de alguien más sabio, más poderoso. Y entonces deja de ser mi problema, ya no es mi asunto. Bueno, definitivamente a mí me apasiona mover a la gente, ¿no? Como ayudarla a tomar conciencia. Y pues eso es lo que yo hago. Entonces creo que este es un canal idóneo para ayudar a generar esa conciencia, a esos espacios de reflexión, frente al asumirnos y perseguir nuestros sueños. Para mí es muy importante abrir este espacio de crear comunidad ante un cambio tan grande como es el que trae COVID-19. Personalmente quiero recordarlo como una época de vivir con total intensidad, no como el tiempo en que la vida se puso en pausa, sino como el tiempo en que aprendí a vivir de una manera distinta, pero sin postergar la vida. Y quiero además traer todos estos temas de educación porque creo que son claves. La educación es esa herramienta con la que podemos detonar nuestro potencial, pero volverlo concreto, algo real. Talentos que de verdad se desarrollan y son útiles para compartir. A la educación a veces se le achaca todo, ¿no? Que la educación cambia todo, desde el comportamiento de la gente hasta la competitividad del país. Pero a veces eso de echarles la culpa todo a la educación nos hace poner los problemas lejos de nosotros, como si fueran de otro, de alguien más sabio, más capaz, como si fuera a llegar un Mesías a resolverlo todo. Y la invitación entonces es más bien a recoger eso y preguntarnos, ¿cuál es mi rol aquí? ¿Cuál es mi rol en crear mis sueños? ¿Cuál es mi rol en encontrarle un camino a mis sueños? Y creo que este podcast es justamente parte de lo que para mí es encontrar un camino a ese sueño, cambiar el sistema entre todos, de a poquito, cada uno construyendo el sueño que le corresponde, cogiendo de lo internacional para la vida de cada uno. Vamos a tener también invitados de diferentes países con diferentes enfoques, distintas formas de ver la vida, diferentes perfiles que nos van a ayudar a informarnos, a complementar nuestros puntos de vista, nuestros enfoques. Nos van a contar sus historias, sus conversaciones. Vamos a ver gente con diferentes perfiles, como estudiantes, personas del común, directores de instituciones educativas que han tenido que lidiar con el tema de la transición hacia la educación online, con todo lo que esto conlleva en cuanto a cambios estructurales, también las facetas positivas de todo esto y las ventajas que puede llegar a tener y todas esas oportunidades que ofrece el mundo y que vamos a descubrir. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, que eso que nos angustia o nos da miedo o que queremos que se resuelva rápido, eso lo estamos compartiendo entre muchos. Y vamos a poder tener contenido también para los papás, para los papás de todos estos jóvenes que tienen estas ganas de comerse el mundo. Vamos a tener espacio también para hablar de cuál es el mejor momento para dejar volar a estos chiquitos o estos grandes, cuál es el momento para, cómo escoger dónde es ese lugar donde van a empezar a explorar el mundo y cómo lidiar con esas preocupaciones que también son normales a la hora de abrirse al mundo. Y también creo que vale la pena que tengamos presente que es la oportunidad también de ver diferentes perspectivas desde los diferentes actores que están involucrados en el tema de la educación, no solo nacional sino internacional, ¿no? Como tú dices, respuestas para padres, inquietudes, pero también para estudiantes, para profesionales y también escuchar las experiencias incluso de docentes o de rectores o de directores de instituciones nacionales e internacionales, pues que pueden aportarnos frente a la realidad que está viviendo el mundo, sobre todo en materia de educación. Perfecto. Vamos a tener espacio entonces para todos. Ofreceremos información, ofreceremos reflexión y ofreceremos sobre todo mucha inspiración. Las respuestas las sacará cada uno porque lo bueno de este canal es que no es un canal invasivo, es solamente informativo. Ya ustedes saben cómo contactarnos, ya ustedes saben cómo encontrarnos y en caso de que tengan alguna pregunta o alguna duda, alguna sugerencia de contenidos que quieran en nuestros programas, por favor, la manera más fácil es entrando a la página web www.cosmopolitaneducation.com 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 Donde está el símbolo de WhatsApp Pueden enviarnos un mensaje, pueden enviarnos un audio Diciendo quiénes son, qué quieren saber, qué pregunta tienen Y con mucho gusto la resolveremos También van a poder interactuar un poco para que empecemos a responder a las inquietudes Vamos a ir cerrando este primer encuentro o episodio como se llama en el mundo de los podcasts Este fue nuestro tráiler de presentación general del canal Y nos queda invitarlos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio que será el número uno El 22 de junio va a ser nuestra siguiente emisión y vamos a tener que ¿Qué tal si hacemos una pasada por muchos de nuestros aliados internacionales Que también han tenido que repensar cómo entregan valor Hacemos una pasada por cómo el mundo, los empresarios, las escuelas, las universidades Están abordando esto y vamos compartiendo esa capacidad de adaptarnos Entre otras cosas porque a los estudiantes futuros y actuales Les interesa mucho oír lo que está pasando en cada uno de estos países Donde tenemos nuestros partners y nuestros aliados Porque hay cosas pendientes, hay decisiones por tomar Hay información que aún no se ha pronunciado Y vamos a estar informando a medida que vayan pasando los hechos Como dicen en los noticieros, vamos a ir informando En tiempo real En tiempo real Es muy fácil usar este medio para que todos estén enterados Y tengan las últimas noticias de qué hay para decidir, qué hay de oportunidades Y cómo se está moviendo el mundo alrededor de la nueva situación Muchas gracias por estar y nos vemos pronto Vamos a hablar de cómo interactuar No se olviden por favor de dejarnos sus preguntas, sus inquietudes Sus sugerencias de lo que quisieran oír Entrando al link que van a encontrar en el podcast O si no, en nuestra página web www.cosmopolitaneducation.com Pueden hacer dos cosas muy sencillas O mandan un mensaje al podcast O entran por el WhatsApp Y graban un audio con su pregunta O con su sugerencia Los esperamos y nos vemos muy pronto En el siguiente episodio Chao Chao Hasta luego The Conference Room Llave Maestra De Oportunidades Globales Podcast Oficial De Cosmopolitan Education